Muchos nos han criticado a través de los comentarios por hablar de este tipo de noticias o subir este tipo de videos en los que según ellos solamente criticamos al presidente de México, pero ¿cómo defender lo indefendible? Después de la ola de violencia que ha habido en México por lo menos en las últimas dos semanas, el presidente lejos de reconocer que existe un problema y que se debe de trabajar para ello, agarra esto para intentar atacar a los opositores, a los medios de comunicación y a todo aquel que no lo apoye y que haya subido contenido o haya publicado imágenes, videos y noticias acerca de lo que ha sucedido en México. Pues el presidente aseguró que no tiene duda de que hubo propaganda por parte de grupos criminales y de sus opositores conservadores de los hechos violentos del fin de sanación. semana, en donde varias ciudades vivieron un infierno ante los bloqueos carreteros, quema de vehículos y de tiendas de conveniencia y desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos. La quema de los vehículos de los oxos y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo. Ayer decía yo que no se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan. No hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador, de eso no tengo duda. Nada más es cosa de ver los medios, ayer los vimos, para darnos cuenta. Y las redes. Yo aparezco en un meme comiéndome unos tamalitos de chipilín y este. Y ahí detrás de mí un incendio. Fuego. Y muchísimos mensajes de ese tipo. Y en el extranjero. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan de las palabras del presidente? Cuestiona la cobertura que se dio a través de los medios de comunicación y redes sociales ante estos hechos. ¿Pero qué pensaba el presidente? ¿Acaso cree que al ver todo lo que está sucediendo, lo íbamos a felicitar, a darle abrazos y a decir que está haciendo un excelente trabajo en cuestión de seguridad? Pues obviamente no, las cosas como son presidente. Y si no le gusta que lo critiquen, o que se hable de lo que sucede en México, pues es momento de cambiar la estrategia de abrazos y no balazos. ¿Ustedes qué opinan acerca de este tema? No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y suscribirte al canal.